Bueno amigos, el día de hoy es que la verdad, ¿por qué me estoy pensando en explicarles de esto? De que perdí a los suscriptores, es que antes tenía 48 suscriptores y ahora lentamente perdí 33 Y la semana que fue, perdí 30 suscriptores y entonces allí es donde ya actualmente ya perdí uno más 27 suscriptores, por dios chicos, por favor, no me dejen así, solo denme tiempo a hacer video Es que ser youtuber, ¿acaso no lo entienden? Es difícil ser youtuber Y es por eso que me está costando a mí hacer la vida en esto Y creo que para mí, en verdad, los que no lo entienden son los que en realidad no me entienden valor Y más se vuelven el pendejo de que no lo hace Porque solo le importan las cosas más lujosas, por lo más lo millonario, como autos, una mansión y eso Y la segunda, claramente lo que importa es que buscan otros videojuegos que es más quien Pero lo mío es que trato de querer que los comparten y que les gusten Es lo que quiero Y quiero suscribir mi canal para así poder lograr hacer video Y sin ustedes, no puedo hacer más videos Y eso es lo que, y al suscribirse a mi canal, ahí ya empiezo a hacer video por ustedes Y ahí les prometo que voy a hacer otra ¿Ok? Me está costando un esfuerzo, así que Yo solo quiero darme lo mejor de lo mejor Y en realidad es que soy pobre Y vivo en Venezuela Ahí en Estado de Aragua En la Organización de Jardines de Turagua En la B30 En la casa, en la casa de la Manzana B30 Y por esa razón es que ya quiero vivir mi vida tranquilo Solo es que ya no quiero que vaya peor Ya no quiero huir, por favor Así que, bueno Espero que me escucharan mis palabras Así que Bye Bueno, el día de hoy es que la verdad Tal vez No olviden de que Observen el video Entre la Lamborghini Aventador SB Contra McLaren 720S Ni fue el primo guante Que yo subí Así que Que no lo pierdan amigos Que no lo pierdan Suscríbanse al canal Para ver mis videos Así que Adiós y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!